Bueno, el objetivo en realidad es poder potenciar y dar un apoyo a este sector que para nosotros es estratégico. Este fondo nació como una única posibilidad para el año 2020 y en realidad entendimos que es un sector muy importante para el país, para la competitividad de lo que es la producción nacional tradicional. Así que, bueno, decidimos continuar con este proyecto, decidimos incorporarlo a nuestro presupuesto quinquenal como un fondo activo de esta dirección durante por lo menos estos 5 años de gobierno. Y bueno, y apunta eso fundamentalmente a la industria biotecnológica que es muy importante para nuestro país, que a veces no siempre queda tan vista sobre la mesa, pero que en realidad trabaja muy en conjunto con la industria nacional para el desarrollo de productos y procesos y que tiene una gran incidencia en ellos. ¿Qué se entiende por proyectos biotecnológicos? Se entiende por proyectos biotecnológicos todos aquellos que tengan asociado algún proceso biológico u organismos vivos o que tengan alguno de sus derivados y que estén incluidos en el proceso o en el producto final. ¿Qué incluye los proyectos elegibles? ¿Qué deben incluir? Deben de tener una técnica o aplicación biotecnológica en desarrollo y ser aplicado en el desarrollo de producto o en el desarrollo de proceso o en la mejora de producto a proceso. ¿De qué monto es el apoyo que brindará el fondo? El fondo este año tiene un apoyo de 6,6 millones de pesos destinados con un máximo de 2 millones de pesos por proyecto. El año pasado había sido un poquito menos, pero este año es un poco más. ¿Cuál es el plazo de entrega de las propuestas? El plazo de entrega es hasta el 28 de septiembre. Este fondo está abierto desde el 4 de agosto y cierra el 28 de septiembre la entrega de propuestas. ¿Hay un plazo máximo de ejecución de las propuestas después de aceptadas por la Dirección Nacional de Industrias? Sí, unos 12 meses aproximadamente.